Hola, bienvenidos al canal Tenshinmex. En esta ocasión vamos a ver algo bastante extraño, ya que Sifelife Alert, este es el Twitter oficial, cometió un error en el cual pidió disculpas, pero sin embargo la información que mandó y a muchos se alertó de una manera equivocada, fue precisamente este aviso que puso intensidad destructiva de alerta sísmica cerca de Acapulco, Guerrero, Costa Central. Esto fue ayer 30 de julio de 2018, un minuto antes de la medianoche, 11.59. Sin embargo, rápidamente, los de Sifelife Alert dijeron que fue un grave error en sistemas que detuvieron los procesos para verificar qué sucedió, sinceras disculpas y que asumen su error. Sin embargo, esto ha espantado a muchas personas en la medianoche, ya que si reciben una información en la cual dice intensidad destructiva de alerta sísmica, obviamente la gente iba a estar muy preocupada por lo mismo. Fue un error que cometieron, ya estuvieron, ya con esto pues ya no hay, no hay un alerta en realidad, no hay algo de qué preocuparse, sin embargo, si fue algo muy extraño que mandaran este tipo de información falsa, precisamente los mismos de Sassmex o de Sifelife Alert, ya que ellos presumen ser de los mejores en el cual avisan sobre alguna alerta sísmica que ocurra, ¿no? Sin embargo, pues esperemos que no vuelva a ocurrir ese tipo de avisos que no son reales porque espantan mucho a la gente, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo en el cual hemos tenido bastantes sismos y la gente no quiere volver a tener un sismo como lo ocurrido el año pasado en septiembre. Y recibir este tipo de mensajes es muy, muy preocupante para la mayoría de la gente, o para todos de hecho. Este video está hecho para que ustedes sepan que efectivamente fue una falsa alerta, no es real, ellos mismos asumieron el error, no hay de qué preocuparse, lo digo por si alguno de ustedes todavía o ya, o puede ser que no se hayan enterado de esto, o se enteraron pero tuvieron esa duda porque no supieron después qué sucedió, fue real o no fue real, qué sucedió. Aquí mismo lo estamos viendo, fue un error en el cual ellos mismos ya piden disculpas. Recuerden que debemos estar preparados, pero debemos estar alertas en caso de que ocurra algo, sin embargo, este tipo de información que al final resulta que no es verdadera, nos preocupa a mucha gente, hasta puede ser que no crea o no quiera creer en las alertas que ellos mismos mencionen, sin embargo, tengan en cuenta, son lugares que se dedican a este tipo de cosas, tanto en Senapred, como aplicaciones como el de Sismo Detector que yo uso, el de Sidebar Alert, SASMEX, son varios lugares en el cual debemos de estar viendo e informándonos, no solamente por haber recibido una, sino confirmar, pero eso después, ya en el momento, para no quedarnos con la duda, sin embargo, sea falsa o no una alerta que reciban en el momento, tomen sus precauciones, es mejor prevenir. Si previenen, y en caso de que esto sea verdad, ustedes salvarían su propia vida. Si no ocurre nada, tengan en cuenta que es mejor haber actuado bajo el protocolo de protección, bajo el protocolo de sísmico, en caso de una alerta, en vez de no hacer nada o no enterarse o pensar que a lo mejor es una falsa alerta, no hagan eso, sea un error o no, tienen que actuar. Como les dije, es mejor prevenir y que no pase nada a no hacerlo y que suceda. Es mejor hacer eso para estar a salvo, estar lo mejor posible. Por el momento eso se salió a todo, ese es el tema que quería hablarles desde el video pasado, pero no lo hablé, así que lo hablo en este video. Espero aclarar sus dudas con esto, para que la gente no se quede con la idea de que ocurrió algo o iba a suceder algo, fue una falsa alerta. Ya lo mostró, ya pidieron disculpas, precisamente en su página de Twitter, ya verificada. Esto sería todo, si les gusta el video denle like, suscríbanse y nos vemos en otro video aquí en Tenshinmex. Tenshinmex Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video